Dale talón, dale talón, en ella produce Chiricoc y Tigrón Vamos a ver cómo se baila entre Joropito, en nuestro lindo canambureño Ya no le hago una caceta palenque, en estero moriche, filón y coja Con mi cotorra de estipe y estampa, a los crellitos los pongo a bailar Los pongo a toquear, los pongo a sudar, los pongo a tomar y a tararear Con las géminas que son campesinas y con vitamina te puede inyectar Dale que vamos a todo común, con este baile que parte de ron Dale talón, dale talón, aprieta batata bailando en tesón Dale que vamos atizando el fogón, huesito sino para chicharrón Dale quizón, dale quizón, aprieta batata bailando en tesón A tú na que tú na que tú, a tú na que tú na que tal A tú na que tú na que tú, a tú na que tú na que tal A tú na que tú na que tú na que tú, a tú na que tú na que tal Que levante la polvareda, con este baile que parte cadera Dale que vamos a todo común, con este baile que parte de ron Dale talón, dale talón, aprieta batata bailando en tesón Y dale que vamos atizando el fogón, huesito sino para chicharrón Dale quizón, dale quizón, aprieta batata bailando en tesón Dale que dale que dale talón, dale que dale que dale talón Dale talón, dale talón, aprieta batata bailando en tesón Dale que dale que dale talón, dale que dale que dale talón Dale talón, dale talón, aprieta batata bailando en tesón Pa'l atáguare mi mocho el catara, mi checaña clara para los establos Que yo le pago la ronda compadre, con tal que me cuadre esta la hija del diablo Reynardo Gallardo que de los campesinos Al camino ladino yo con toda vaina que hablo Escarben los bordones, tiran las versaciones Les doy comparaciones, repapá, este vocablo Baja este coro que trajo el tigrón ¿Quién negará que tiene buen sazón? La criollita lo baila en camisón La citadina lo mueve en calzón Y a los contrarios les da comezón Pero yo sigo dándole talón En las tres topias lírica el fogón Y el chirico jodándole tizón Pa' los copleros que buscan camorras que corran Porque cuando acantan me plasco Con una rima que escupa en el bombo Los pongo hasta más cachamice barbaco Y ahora que esto sonará Está en el katamahaca Tienen que bailar pegao porque el chirico Coy el tigrón contraataca Suena duro en Caracas Campana de este coro en Aca 47 veces suena, no aburrirte Llena del tracatatraca Sonando duro en Caracas Campana de este coro en Aca 47 veces suena, no aburrirte Llena del tracatatraca Dale que vamos a todo brumón Con este baile que parece ron Dale talón, dale talón Una aprieta batata bailando este sol Y dale que vamos tizando el fogón Huesito sino pa' chicharrón Dale tizón, dale tizón Una aprieta batata bailando este sol Dale que dale que dale talón Dale que dale que dale talón Dale talón, dale talón Una aprieta batata bailando este sol Y dale que dale que dale talón Dale que dale que dale talón Dale talón, dale talón Una aprieta batata bailando este sol Dale talón, dale que dale talón Dale talón, dale que dale talón